Pese a lo que está sucediendo a nivel nacional con el alza de los contagios, en el boletín de hoy, boletín número 657, nosotros en República Dominicana, ¿usted sabe cuánto contagio en 24 horas? Reportó en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública. 5.201 casos nuevos del coronavirus en 24 horas. El país acumula un total de 4.252 personas muertas por esta pandemia. Yo le doy una reseña por arribita del boletín de hoy con estos 5.201 casos para comentarle lo siguiente. Yo le quiero hacer un llamado en esta tarde al Ministro de Educación, Roberto Fulcar. Yo escucho a muchos padres, a muchas personas decir que ya el martes se abren las clases. Ahora mismo, abrir las aulas en nuestro país es un suicidio para muchos jóvenes y para mucha familia. Sería el peor error que puede cometer el Ministro de Educación en este momento. En menos, bueno, en tres días hemos superado los 10.000 casos nuevos del coronavirus, de las variantes que tenemos y de la influencia. Porque también, aparte del coronavirus, tiene influencia. Por ahí ahora mismo, el que no tiene coronavirus, tiene una gripe, está acotado. Y están pensando abrir las clases. Yo sé que este comentario puede tocar intereses, intereses económicos muy altos, porque aquí hay muchos colegios, incluso los colegios están llenos, porque la gente muchas veces no cree en la educación que imparte el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, o sea, la educación pública. Pero es que no deben de fijarse en el dinero, por Dios. Piensen en la salud de los dominicanos, de nosotros, los dominicanos. Ahora mismo, y no es que no se dé clase. Ustedes pueden, yo estoy de acuerdo que abran la, que comiencen a dar clase, pero virtual. Todos los niños en su casa, en sus hogares. Porque si mandan los niños hacia los colegios y escuelas, prepárense. Que ahí sí es verdad. Ahí no van a ser 5.000 casos, como dice el boletín del día de hoy, 5.200 casos. Como salió el boletín del día de hoy. Sino que no es solo la escuela que van a terminar cerrando, es el país que se va a cerrar nuevamente. Aparte de que nosotros los dominicanos, tengo que incluirme, no queremos cuidarnos, porque ya le hemos, le hemos, le hemos tomado confianza al COVID. Porque andamos por ahí sin cuidarnos, sin macarillas, sin protección alguna. Y con autoridades irresponsables, porque eso es autoridades irresponsables. En el día de ayer, o creo que, bueno, fue esta mañana, que Eduardo Hidalgo, que es, bueno, Eduardo es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Él también estuvo hablando de ese tema. Estuvo refiriéndose que el país no está ahora mismo. Abrir la secuela, dijo él, abrir la secuela en este momento es un grave error de las autoridades. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es un grave error de las autoridades. Yo le voy a leer un pedacito de lo que Hidalgo estuvo comentando. Dice acá, abrir las escuelas en este momento en que la, oye, él habló, él fue, él dijo poquito, él dijo 2.200 casos por día, pero ya hoy pasamos los 5.000. Dice 2.200 casos, casos de COVID, que están dando positivo los dominicanos. Según una nota de prensa, Hidalgo, pintó al ministro de Educación a Roberto Fulcal a observar lo índice de contagio, ya que cerca de la mitad de quienes se realizan pruebas resultan positivos, eso es cierto. De un 55%, o sea, si 100 personas van a realizarse la prueba de COVID, 55 salen positivos. En el país no se había visto una alza como esa. Hemos superado, todos los días superamos el día anterior y seguimos superándolo. Eso se veía venir, con las fiestas de Navidad y todo esto que pasó. Pero ahora poniendo más huevo, las autoridades, en abrir la secuela, eso es para que el país se vaya, ya usted puede imaginarse. Y ya comenzaron a cancelarse vuelos. En el día de ayer se cancelaron dos vuelos a Estados Unidos, en las Américas. Usted sabe qué va a pasar, van a cerrar el país, la economía se va a volver, ya usted sabe para dónde, y principalmente donde vivimos, que es un polo turístico, que vivimos del turismo. Usted sabe quiénes somos los que salimos más afectados, ¿verdad que sí? Somos nosotros. Entonces hay que tener cuidado, por favor. Fulcar, tú tienes familia también, piensa en los demás, piensa en los dominicanos. Luis, no cometan ese error.